Bueno, la verdad yo creo que es un sueño, yo creo que desde chiquita soñábamos todas con que hubiera una liga femenil que ya por fin se hizo profesional y la verdad que muy contenta, como te digo, fue un sueño desde chiquita y muy emocionada de ser de las primeras que está jugando en esta liga y pues con muchas ganas de que siga creciendo y todas las jugadoras nuevas se sientan muy bienvenidas hoy. Bueno, empecé a los cuatro años a jugar fútbol, pero esto fue porque antes yo practicaba ballet, o sea, nada que ver. Pero justo mis hermanos estaban en, bueno, eran chiquitos, tenían como ocho o diez años y yo pues apenas cuatro y yo los veía entrenar y jugar y yo decía, pues yo quiero jugar, o sea, me gusta verlo y creo que jugarlo, pues, o sea, no perdería nada en intentarlo. Y ya, pues, así fue como empecé porque, pues, me quise salir del ballet y empecé por mis hermanos, así que, y por mi abuelo también. Y ya, pues, así fue como empezando. Siempre me apoyaron, siempre, yo creo que por lo mismo de que a mi abuelo, pues, le gustaba mucho el fútbol y mis hermanos, pues, luego, luego empezaron a practicarlo. Este, yo creo que desde ahí, pues, pues, ya fue como, pues, bueno, también la niña quiere jugar, pues, ya adelante, ya sabes, ya otra más, no pasa nada. Pero sí, desde el principio siempre me apoyaron y todavía sigue el apoyo de toda mi familia. Sí, pues, justo, bueno, yo entré a la liga como un año después de que se hizo y, pues, yo estaba acabando la prepa y, pues, fue en ese momento en el que, pues, no sabía qué iba a pasar conmigo y así. Y justo vi la oportunidad, pues, dije, pues, voy a ir a intentar y ya. O sea, me vine a Querétaro, este, a Visorías y ya así fue como, bueno, estuve esperando como un mes porque fue un momento en el que no, bueno, no estaba como tan seguro y ya después como al, bueno, te digo, al mes ya, ya andaba jugando acá. No es, no es sencillo, pero tampoco es imposible. O sea, al final de cuentas eres tú misma la que, la que puede lograr lo que tú quieras. Y, pues, pues, nada, seguir, seguir, este, seguir con el apoyo de tu familia, seguir contando contigo, que tú misma tengas tu motivación y al final de cuentas, pues, aquí está la liga abierta para todas. Sí lo soñaba, de hecho, hasta jugábamos como si ya estuviéramos cuando un profesional porque ellos iban ya, duraron un buen rato en fuerzas básicas, pero, y siempre, siempre jugábamos. O sea, bueno, desde chiquitos soñábamos con estar en un estadio y así. Pero la verdad que estoy muy contenta que, que sí se, que sí se logró mi sueño, pero, pues, aún así me faltan más cosas por lograr y más cosas por crecer. Sí, 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 la verdad que era una sensación muy, muy rara, muy inexplicable. La verdad que no, pues, no te lo imaginas hasta que lo, o sea, no lo, no lo vives hasta que literal lo estás viviendo, ¿sabes? Fue súper bien, súper emocionada, súper contenta y aquí seguimos. Creo que siempre las mujeres estuvieron, pues, luchando mucho por eso y por fin se logró, pero, pues, te digo, falta mucho y por crecer falta igual bastante personalmente y en toda la liga. Pero, pues, la verdad estoy muy contenta aquí en la liga y en Querétaro igual, muy, muy feliz, muy contenta, me tienen buena confianza, pero, pues, al final de cuentas seguir creciendo y si, pues, mi sueño al final, o sea, es llegar a jugar en Europa, entonces, igual esperamos en algún momento. Acá estoy estudiando comunicación, entonces, al final de cuentas, pues, de hecho, exactamente, es lo mismo, creo que tengo como un, pues, buen, ¿cómo te digo? Pues estoy en el mundo del fútbol y al final de cuentas todo es comunicación y todo es medios de comunicación en el fútbol, entonces voy como de la mano también, entonces al final de cuentas igual me voy por ese camino. Pues mira, la verdad yo creo que ya todos los equipos crecieron bastante, que es muy bueno, la verdad es muy, muy bueno eso, y nosotras personalmente, pues, estamos luchando igual que todos, todos los equipos los estamos luchando igual, al tú por tú, con todo el respeto que tiene que haber y así, pero nosotras, pues, nos sentimos muy, muy bien, este, con nosotras mismas y sabemos de lo que somos capaces y al final, pues, lo que logramos era para nosotras. Entonces, sí, no, igual, la verdad que, sí, ella siempre nos ha respaldado, nos ha defendido ante cualquier situación y siempre nos está apoyando, tiene 100% la confianza en nosotras y creo que eso es muy bueno porque, pues, al final de cuentas somos un equipo muy unido y con ella enfrente y la verdad creo que crecemos más tanto en el fútbol como nosotras como personas. Bueno, yo creo que cada quien sí tiene su torneo, cada quien hace sus partidos como tiene que ser, siempre tendrán como debe de ser, pero, pues, al final de cuentas es el fútbol, o sea, es el mismo deporte, ganas, pierdes, empatas. O sea, al final creo que cada quien lo vive como lo tienen que vivir y no tiene que haber por qué comparar femenilo a varón. En mi club, la verdad, yo idolatro mucho a Valeria Miranda y Alicia Rodríguez, que ya son un poco más grandes, pero la verdad que han vivido muchas cosas y son unas excelentes jugadoras y personas también. Muy buenas.